Soy Gustavo García, estudiante del Máster en Ingeniería Química de la Universidad de Valladolid y vengo a presentar una idea de modelo de negocio desplegada a través de una app que he denominado Erasmus. Muchos estudiantes Erasmus, al tener que trasladarse a una nueva residencia en el extranjero, se enfrentan a un gran gasto inicial en la compra de artículos del hogar, cocina y transporte. Al finalizar su estancia y retornar a su país de origen, suelen acabar deshaciéndose de todos ellos. Erasmus6 oferta a los estudiantes una gran mayoría de estos artículos domésticos cotidianos a un precio razonable. Al finalizar la movilidad, el estudiante puede recibir el 60% del precio inicial siempre que estos artículos sean devueltos en buen estado. Esta innovación no solo permitiría un ahorro considerable al estudiante, sino que también promueve un consumo sostenible reforzando parámetros de economía circular a través del alargamiento de la vida útil de estos estudiantes. Hemos creado una aplicación en la que el estudiante pueda acceder al catálogo de la tienda seleccionando el destino en el que vaya a instalarse. También tiene la opción de registrarse y observar el estado de compras de su cuenta, estando en todo momento informado de qué objetos tiene la opción a devolver y cuánto dinero se necesita.